Juan Manuel Ramírez Ortiz de la CTM, ¿qué representa tener un candidato al gobernador del Valle de México? Adelante. Buenas tardes, amados auditorios. Y bueno, siendo testigos de la calidad de un ser humano que es el representante de la vida. Y bueno, totalmente convencidos de que va a ser un tubo pronto para que no exista ninguna duda. Ahora tenemos el compromiso de representar a la CTM de KCP y estamos defendidos y totalmente liables a nuestro instituto político en la funcionaria institucional. El obrero, el trabajador, ¿qué representa tener un gobernador del Valle de México? Sabemos que no tiene que ser difíciles, sabemos que hoy es lo que está en la sedemagia venir a arreglar la situación de todos los obreros. Porque como él lo dijo, el discurso no es un problema solo de CTM, sino de la república y a nivel mundial. Sin embargo, sí tenemos mucha experiencia por esa amistad, por esa confianza que nos brinda. Y con parte de los proyectos que hoy mencionó a todos los asistentes, yo creo que en gran parte va a solucionar problemas de los obreros mexicanos. En gran parte de los obreros mexicanos mencionan que va a reactivar la economía a través de la generación de empleos, pero también de transporte. Sí, bueno, qué bueno que sea tan completo el plan de desarrollo del doctor, para que también estamos incluidos, no solamente el asalariado, sino el hombre camión. También la gente que requiere fortalecer el sustento que lleva su familia, la gran mayoría en el transporte, llámese como se llame, está mal pagado, está inseguro. Y si vienen esos créditos, ojalá se pueda renovar el parque vehicular y arreglar muchos problemas, como es la inseguridad, como es la contaminación. Y obviamente el principal decreto de las familias de Quiquet. Otro de los deslogos en el famoso Vietu, la placa, la tenencia que ya aparece a partir de 2012. Sí, sin duda, muy acertado, muy acertado el compromiso, porque todo lo que nos pega económicamente en estos tiempos, y que se pueda mejorar, sin duda, sigue siendo un beneficio para la familia. Qué bueno que la tenencia se elimine, ojalá y sea hasta topes uno más o menos regulares, porque a veces en los estados son autos solamente, por ejemplo, de 85 mil pesos, de 70 mil pesos. Ojalá acá sea un poco más el tope para que la clase media también se vea beneficiada con ese tipo de beneficios. ¿Algo que agrega estos micrófonos de la gran cadena Rafa? Quiero brindarle un saludo muy fuerte al doctor Eruviel Ávila, y reafirmarle la lealtad de la CTM al partido de nuestro sitio político. ¡Gracias!